¿Por qué no te ves en el alma cuando podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías? Que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente y me dediqué a perderte me dediqué a perderte ¿Por qué no te llenas de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego te dejé para luego este malito ego Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quiso detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente y me dediqué a perderte me dediqué a perderte y me dediqué a perderte y te había perderte y me dediqué a perderte Gracias por ver el video.